¡Suscríbete al canal! Ya han visto el flyer Así que vamos a darle con todo Pero antes te quiero invitar a que Te suscribas y le des click a la campanita Y además nos sigas en nuestras Redes sociales Nos buscas igual como FreyMetashow En Facebook, en Instagram Y en TikTok, si hemos llegado A TikTok banda, para que nos sigan Ahí estamos subiéndonos Al mame de los videos graciosos También Y quiero mandarle un gran saludo A todos los que nos están viendo Escribe en comentarios Si vas a insistir a Al Freddy Metal Fest O que banda es tu favorita O si los vas a apoyar o no los vas a apoyar Si se va a hacer la carnita o no se va a hacer la carnita En el prestigioso Y legendario Betos Bar A quienes les vamos a estar presentando Directamente desde la ciudad de Torreón Encabezando este evento Más adelante Así que vamos a empezar Con la primera banda Que es Nuclear Disaster Banda de Trash Metal Que en verdad viene rompiendo madres En este año 2020 Los tuvimos en el pasado Total Chaos Y wow Fue un caos total con ellos Que por eso Su servidor decidió incluirlos Aquí estamos viendo su logo Y también Otro Otro gran Otra gran banda Que nos impactó En el primer Wama Fest Para los que se hicieron No sé si lo recuerden Él estuvo en el primer Wama Fest Y impresionó más que uno Con su impresionante Bajeo En verdad De un excelente cantante Que está estrenando Que estará estrenando Nuevo material próximamente Como lo es nuestro buen amigo Y hermano Insípido Punk Que estará poniendo Su desmadre Total Así que caiganle banda Y también va a estar Nuestros grandes hermanos Bueno les vamos a presentar A nuestras siguientes bandas Nacionales Como lo son Empezamos con Dion Oficial Quienes también También vienen promocionando Su nuevo material Y ellos son directamente Desde la Ciudad de México En verdad Ellos tocan como Power Metal Heavy Metal En verdad Traen covers Y traen material original Para que Ustedes los apoyen Y también directamente Desde Ciudad de México Llega Y es un honor Traerlo De vuelta Aquí a Monterrey Ellos son Fight Steel Quienes estarán Presentando su Cyber Jump Aquí en Monterrey Y en verdad La gente está esperando A Fight Steel No se han enviado A Messi Pidiendo a esta banda Y con mucho gusto Se los traer Se los volvemos a traer Al Freddy Metal Fest Que en verdad Se va a poner Excelente Con estas Excelentes bandas Y además Directamente Desde San Luis Potosí Llega Dogma En verdad Otra banda Mega chingona Que Que ha impactado A chicos Grandes Y más grandes En verdad Y también Llega Y para Para finalizar Este gran evento Estará Una gran banda Que está Próximamente De gira En Uruguay Y Argentina Y además Es el Cold Hellliner De Freddy Metal Fest Y les agradezco Que hayan aceptado La invitación A pesar de que Tienen agenda llena Y esos son nuestros Buenos amigos De Stringer Blaze Si Stringer Blaze Verdad Con su Trash Metal Heavy Metal Si no me equivoco Que además Estarán promocionando Bueno Tendrán Estarán interpretando Soul Breaker Y Y no nos dejen solos Y en verdad Estará chingón El Freddy Metal Fest Y encabezando Este Este gran evento Nuestros buenos amigos Directamente Desde Torreón Ellos son Aqueronte En verdad Una banda De Heavy Metal Impresionante Que Que también ha cautivado A muchas personas Que también nos los pidieron Por Messenger Y Y que estará En el Legendario Betos Bar ¿Cuándo es el Freddy Metal Fest? Señores y señores El Freddy Metal Fest Es el próximo 28 de marzo En punto de las 8 de la noche Si 8 de la noche Y además Tendremos Grandes sorpresas Como lo son De que cada banda Va a estar Vendiendo su Merch oficial Para que la apoyen Banda Y también te Te recuerdo Suscribirte Y dale click A la campanita A este de tu canal Y Y también Quiero recalcarte El Freddy Metal Fest Es totalmente gratuito No cover Cortesía de De Betos Bar Y de Freddy Metal Show Y este evento También es patrocinado Y presentado Por nuestros hermanos De Guamara Rock Quiero Quiero Agradecer A A Leo Por este Chingón flyer En verdad Gracias Te luciste En especial Recuerda que te esperamos En el Betos Bar Este próximo 28 de marzo A ti Y a ti Porque estos eventos Son especialmente Para apoyar A la escena Local y nacional Y en especial A ti Porque Porque sin tu apoyo Nosotros no seríamos nada Y en esta tercera edición De Freddy Metal Fest No te vamos a defraudar Como Así como nos apoyaste En el Wama Fest Y en el Total Chaos Esperemos Tu presencia Ahí en En el Freddy Metal Fest Número 3 Esto es todo Por hoy Banda Sin antes Agradecerles a todos Escríbenos en comentarios Que banda Vas a ir a ver Al Freddy Metal Fest Y también Les estaremos Dejando nuestro link De nuestra página En Facebook Y recuerden Si la bestia ruge Es porque está Escuchando metal Nos vemos Hasta la próxima Y recuerden Si Recuerden Freddy Metal Fest Número 3 Este próximo 28 de marzo Hasta la próxima ¡Tangala! ¿Se va a hacer? ¿O no se va a hacer? Perdón Perdón La carnita Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!